Buenas noches, Jiménez. Bueno, Joaco, otro partido duro, quizás parecido al de la semana pasada, cerrado, trabado, y que este equipo, bueno, mantuvieron el arco en cero y que tuvieron las mejores ocasiones para ganarlo. Sí, sí, comparto un partido muy duro, pero creo que el único que intentó dentro de la cancha fue un equipo y fue Atlanta. Chicago lo único que apostó es al pelotazo nueve, una segunda jugada, Atlanta siempre apostó a salir jugando, a crear situaciones mediante juego, mediante aprovechar los espacios que trabajamos la semana. Y creo que merecíamos, o merecíamos llevarnos los tres puntos. No se pudo, pero bueno, como dijiste, hay que sacar lo positivo, el arco en cero. Nos manejamos muy bien en la parte defensiva, nos faltó un poquito en la parte ofensiva, pero creo que este es el camino. Y aparte no hay dudas de que siempre los equipos que vienen acá al Kolboski vienen a buscar quizás ese resultado, las dos líneas de cuatro, estar bien ordenaditos, porque saben que ustedes en cualquier momento pegan el zarpazo. Sí, sí, es lo que generó Atlanta, lo que viene generando Atlanta hace varios años, siempre ser protagonista, tratar de implementar su juego y eso hace que los equipos vengan a llevarse lo que puedan. Y aparte, ahora se ven un muy lindo partido contra el Mirante Brown, otro equipo que pareció a ustedes, con buen trato de pelota. Bueno, quizás esperemos que seguramente este equipo es otra prueba que va a dar, pero de las que vienen dando ustedes hace rato, no de este torneo, el torneo pasado, que vienen dando hace más de dos años, con el equipo que siempre compitiendo en el más alto nivel. Sí, 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 comparto. Se ven otros partidos muy duros en cancha de ellos, que se hacen fuertes, un equipo que intenta jugar y en la semana vamos a ver cómo planteamos el partido. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vos.